S.A.M. Claro, sí. Ángela Vivanco dijo que los excedentes se van a devolver solo a quienes demandaron y eso ha generado obviamente dudas. De hecho, ayer estuvo la ministra del Interior, Carolina Toá, acá en Mesa Central y le dijo a nuestro compañero Iván Valenzuela que es algo sorpresivo para el gobierno y es por eso que se ha pedido un recurso de aclaración. Al menos eso ha dicho el Ejecutivo, mientras ya hay diversos parlamentarios incluso pidiendo la renuncia de la ministra de Salud a propósito de estos dichos. El propio presidente de la República en entrevista con Chilevisión dijo anoche que es importante hacer referencia al fallo y no a las entrevistas. Los jueces hablan a través de sus fallos y no de sus entrevistas. Así que hoy día va a ser un día de repercusión enfrente a esta noticia. Así es, sesión programada para este mediodía en la Comisión de Senado a la que va a asistir el superintendente. Eso podría ser claro, así que vamos a estar atentos a todos quienes son parte del sistema de ISAPRES. Más de 3 millones de personas que están afectadas por lo que está ocurriendo con las aseguradoras. Siete de la mañana con ocho minutos, sí.